Pues ya estamos de vuelta en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión con un pedazo de equipo de analistas que tenemos en esta noche de jueves y nos ven en el estreno. Bueno, hace un momento hablábamos con el alcalde de Granadilla de Monás sobre un asunto que les voy a proponer yo, iba a decir a poner encima de la mesa, pero no tenemos mesa. Así que les propongo a nuestros analistas el asunto del Tren del Sur. Nos quedamos, bueno, estamos un poco estupefactos con todo lo que estamos viendo a nivel político sobre este asunto. Venga, hoy con nosotros está, menos mal, es la primera vez que la veo en el 2022, la portavoz del Partido Popular en el capital de Insular de Tenerife, Saida González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, muy buenas a todos los televidentes y la verdad que es genial por poder participar con ustedes en esta tertulia que vamos, entre enero el COVID y los problemas pues no había podido ser, por lo tanto estoy súper contenta. Estás tu casa, tú sabes. Lo sé y lo siento como tal. Nos encanta. Bueno, Saida, gracias por estar aquí con nosotros. Al otro lado tenemos, repite esta semana, el consejero de Coalición Canaria en el capital de Insular de Tenerife, Antolín Buenos Jorge, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, bien hallado, encantado de repetir una semana más y pasar un buen rato contigo, con Saida y con Valentín, que no había tenido la oportunidad de conseguir y seguro que pasaremos un rato muy agradable. Exacto, mira, pues Antolín, gracias por estar con nosotros, estaba presentando a un rastro conocido de este programa, no es la primera vez que está aquí con nosotros, sigue en el plató, Valentín Correa, coordinador de Nueva Canaria en la isla de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien hallado también, encantado de estar en estas nuevas instalaciones. Claro, que no te habíamos enseñado. No las había podido visitar, aunque hablamos todas las semanas en la tertulia con Saida y bueno, la verdad que bien, suscribo lo que he dicho, vamos a pasar seguro que un rato además de análisis muy interesante. Exacto. De análisis, ya les digo yo, con un buen nivel, por eso me gusta mucho a mí este equipo que tenemos aquí hoy. Bueno, Valentín, claro, nosotros ya llevamos un año de platos, casi dos, pero ¿qué te parece? Esto es chiquitito, pero coquetillo. Pero bien ha venido, pero bien ha venido. Además, creo que además tiene un toque muy fresco, muy agradable de estar aquí, de verdad. Bueno, que tú sabes que esto es un multiplató, que aquí donde estamos nosotros hay cinco platos, por lo menos, no solo uno. Bueno, yo siempre he dicho que cuando se planifica cualquier tipo de espacio hay que hacerlo multifuncional. Exacto. Y esto es obra de nuestro compañero Luis, que le felicito desde aquí. Tiene mente de ingeniero y de diseñador, él no está. Bueno, vamos allá, Tren del Sur, el alcalde de Granadilla de Agona, José Domingo Regalado, le preguntaba más hace un momento, por el Tren del Sur, también por el circuito del motor, que claro, tenemos ahí una vía que nos ha costado dos millones que no conecta nada, una vía ahí sola, un cacho de asfalto ahí, solo. Pero sobre el tren nos decía que era fundamental para el desarrollo de la comarca sur, evidentemente para la de su municipio. Los ponemos en antecedentes. La semana pasada el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, llevaba una moción para que el Cabildo apoyara la acción de empezar a buscar fondos para financiar la línea de tren hacia el sur de la isla de Tenerife. O llega, si podemos, Canarias, que es uno de los apoyos de este gobierno insular, y dice, no, por aquí no paso, por ese aro no paso. ¿Qué es lo que hace el presidente del Cabildo, Pedro Martín, del Partido Socialista? Pues apoyar eso. Finalmente, ¿qué sucede? Que la moción que presentaba el vicepresidente se retiraba. Bueno, aquí tenemos a dos consejeros del Cabildo, y Valentín, que es el coordinador de un partido en esta isla. Vamos a pedirles visión sobre esto. Saida, este espectáculo que hemos visto con lo del tren del sur, espectáculo político, para que nadie se ofenda. Bueno, pues es un capítulo más del circo que estamos viviendo en el Cabildo, donde hay tres grupos, PSOE, Ciudadanos y Podemos, que realmente están mal avenidos, y cada vez que se plantea una situación para el desarrollo de la isla, pues sí, Podemos tiene una consideración de cómo debe desarrollarse la isla, que es muy parecida al desarrollo que tenía la isla en los años 60, es decir, fuera turismo, otro tipo de turismo, otro tipo de economía, o sea, algo totalmente alejado de la realidad, y entre ese planteamiento que tiene de lo que es el desarrollo, pues se niega a cualquier implantación de infraestructuras que puedan desarrollar y además contribuir a un equilibrio medioambiental, porque lo que está claro es que no podemos seguir construyendo carreteras y carriles en las autopistas, cuando además ya hay muchas zonas donde tenemos tres carriles y las colas siguen siendo las mismas, porque cualquier mala conducción, como quien dice, hace que todo se ralentice. Bueno, el hecho está en que en este circo que nos ha tocado vivir, en este último pleno, pues eso, el vicepresidente, que es de Ciudadanos, plantea la moción para, bueno, porque ya teniendo un proyecto, pues al principio... Madre mía, con lo difícil que es eso, tenemos proyectos. Lo más difícil, pues se negaba, ellos dicen que, bueno, desde el principio viene diciendo que esa es una infraestructura que cuesta muchísimo dinero, eso es indiscutible, evidentemente, no va a salir regalado, y que, bueno, que no era una prioridad para ellos, era lo que estaban inicialmente señalando como para no apoyar la infraestructura. Bueno, pues se abre la vía de los fondos Next Generation de la Unión Europea, más la vía del Estado de financiación también, para poder optar, teniendo un proyecto, a la financiación. Pues bueno, cuando... Pero infraestructura del interés general. Claro, es evidente, ¿no? Bueno, pues esa es la mayor de las sorpresas. Es una moción que podría haber salido aprobada, porque tanto el Partido Popular como Coalición Canaria... O sea, que encima hay consenso con esto también. Hay consenso, es decir, que hubiera salido sí o sí esa moción, pues en el mayor de los absurdos y ante el miedo del PSOE y de Ciudadanos de perder sus sillones, porque al fin y al cabo lo que pasó en el último pleno responde no al interés general de la isla, sino al interés personal y partidista de los que están sentados en el gobierno de Carolina. Es que este es un argumento que... Pero ¿y existe la posibilidad legal en el Cabildo de Tenerife de tumbar este gobierno? No se puede hacer otra moción de censura. No, no se puede hacer otra moción de censura, pero si en lo que es una concepción errónea, porque por supuesto desde el Partido Popular jamás se votaría en contra de algo que perjudicara a la isla de Tenerife. Por lo tanto, los grandes proyectos y las formas de hacer las cosas, si buscan el consenso y si buscan el apoyo del Partido Popular, lo tendrían. Por lo tanto, no le haría falta, si podemos Canarias, para llegar a una política y llevar a cabo políticas que mejoraran el conjunto de la isla. Ahora bien, para ellos sí que está en una postura cómoda seguir teniendo de rehenes silenciosos a Si Podemos Canarias que los mantiene en el gobierno, realmente en gran parte de las ocasiones los manejan y los torean sin que al final la única cosa que haga María José Velda con Si Podemos Canarias es levantar la mano a favor de unos presupuestos que son francamente, ya lo hemos hablado, son nefastos, con unos repartos a dedo a los municipios socialistas impresionantes, nunca antes visto en la historia. Eso es lo que quiere mantener. El Partido Socialista y Ciudadanos no quieren un grupo de gobierno con apoyos producto de la negociación y de las conversaciones y de llegar a acuerdos. Prefieren seguir teniendo a ese rehén que los mantiene en el gobierno sin tener que dar explicaciones a nadie. Madre mía, Antolín, va a haber de nuevo, ya te voy a tirar de la lengua, va a haber de nuevo posibilidad de hablar sobre el Tren del Sur en el pleno del Cabildo de Tenerife próximamente, que nos cuentas tú y que análisis haces de lo que ha pasado. Estoy convencido que sí, y así lo espero. Yo ahora, solamente una matización, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Zayda, solamente una cosa, yo, a la palabra circo para mí tiene una connotación positiva. Yo esto creo que es un caos, un desorden, una incapacidad política absoluta. Un mal espectáculo. Yo creo que seguir definiendo con palabras bonitas que traen recuerdos de la juventud a este tipo de actitudes y de incapacidades, creo que, no tengo río, perdón, solamente es que creo que la palabra cago, desorden o incapacidad, creo que le pega más a este grupo de gobierno, a estos políticos incapaces que están en el Cabildo. ¿Ustedes consideran que sí que se necesita el tren en el Sur del Águil? El tren, lo que todo lo que ha dicho Zayda, añadir que, efectivamente, esto es un ejemplo más de la incapacidad de este grupo de gobierno, de mirar por el bien de la isla, de pensar más allá de sus propios intereses personales y partidistas, un partido que ya está prácticamente fuera de la esfera política, y un político que, bueno, políticamente, siempre hablando políticamente, creo que se ha significado más por incumplir o por mentir que por cumplir lo que prometía, y un partido socialista que, bueno, que también el tren del Sur es un ejemplo más, ¿no? O sea, el gobierno de Canarias firma un pacto donde los cuatro partidos del gobierno de Canarias defienden los sistemas guiados en las islas capitalinas. Y es más, es lo que nos está pidiendo Europa también, ¿no? Efectivamente, es lo que pide Europa, para ayudar contra el cambio climático, contra el gobierno sostenible, movilidad sostenible, y en Tenerife vemos lo que pasa, ¿no? Se despliegan ante un partido minoritario, como es el partido Sí Podemos-Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria lo apoyan, aquí no, bueno, me parece muy bien, y ojalá aprendiéramos de... Honestos son el Sí Podemos-Canaria, claro, ellos ahí son honestos, ojalá aprendiéramos de nuestros hermanos de Gran Canaria y lucháramos todos por el bien común de todos, y yo espero que la propuesta salga. Nosotros, yo, esta mañana, nuestro portavoz, Carlos Alonso, ya anunció que llevaremos de nuevo la misma moción, porque lo que no se entiende, yo sí creo que, yo he estado oyendo muchas voces críticas esta mañana, en estos días, con el tema de retirar mociones o no. Yo creo que es lícito, cuando tú llevas una moción y crees que es buena para la isla, como en este caso, y por lo que sea, no va a salir en el debate, antes que perderla y dejar algo que tú crees que es bueno, la retiras para llegar al consenso en otro ámbito, en otro escenario y en otro momento. Pero en este caso es que la moción iba a salir, o sea, cuando un grupo lleva una moción es para que salga. Lo ideal es que sea por una anemidad, pero si no consigues una anemidad por lo que sea, pues no por mayoría. Y en este caso, la moción que llevaba Ciudadanos iba a salir porque tenía el apoyo del PP y de Colegión Canaria, por lo tanto, salía. No tiene sentido, o sea, que tú retires una moción cuando va a salir y que es buena para la isla. ¿Por qué la retiras? Porque, claro, si ponemos Canarias en Tenerife, amenaza al grupo de gobierno y se ve la debilidad. Y entonces, claro, este político, vamos a llamarlo político, viendo su interés personal, antepone su interés personal al interés de la isla. Bueno, es lo que la gente tiene que hacer mirar, ¿no? Este tipo de políticos, este tipo de actitudes, ¿no? Y también yo le he hecho una responsabilidad al PSOE, ¿no? Porque el PSOE ahora, el PSOE ahora en Tenerife, vota que no al Tren del Sur, cuando un... Y más, un presidente... Pero a nivel nacional no piensan lo mismo, allá en el cortocircuito. Un presidente del Cabildo, que además ha sido alcalde del Sur en los últimos años, y además todos los alcaldes del Sur, donde tiene unos planes de movilidad grandísimos, ¿cómo le explica el alcalde del Sur, presidente del Cabildo de Tenerife, por lo menos históricamente, cómo le explica a toda la gente del Sur que ha votado en contra de un medio de transporte guiado, que da seguridad, da puntualidad, y además, repito, con unos... ...dineros que vienen de Europa, vienen del Estado, para eso, son finalistas. O sea, que se dejen de engañar a la gente... Nada de cambiar partidas. ...que si son mucho dinero. Ese dinero o viene para el tren o no viene. Ese dinero, si no viene para el tren, no va a venir ni para escuelas, ni para hospitales, ni para servicios sociales. Y hay otra cuestión, que es que tenemos, hay planes de ordenamiento e infraestructuras proyectadas a realizar, que ya están teniendo en cuenta los del tren del Sur, ven a ser el intercambiador de los cristianos. Efectivamente, te voy a decir, o sea, han destinado 6 millones de euros para comprar unos terrenos en el Mojón, en el plan parcial del Mojón, para un intercambiador, que si es solo para Guagua, eso no se lo cree en nadie. O sea, es una contradicción absoluta. Entonces, bueno, está claro que han interpuesto su interés personal al interés de la isla, y flaco favor están haciendo toda la isla. Yo creo que es un tema que todos debemos hacernos pensar, y ese tipo de actitudes tendrán que, de alguna forma, explicarla. Yo termino ya. Lo único que veo bien es que, bueno, espero que en un mes se lleve de nuevo la moción y se vuelva a votar, y espero que esta vez seamos capaces de sacarla. Si no por una nevidad, por lo menos por mayoría. Bueno, si podemos, Canarias va a votar en contra. Bueno, pero el PSOE y Ciudadanos creo que deberían hacérselo mirar, porque lo que sí seguro es que nosotros, como grupo responsable de la oposición, les podemos decir, tanto a Pedro Martín como a Riega, que no se preocupen, que si podemos, Canarias romper el pacto, nosotros vamos a seguir apoyando al grupo de gobierno en aquellas cosas que sean buenas para la isla. No estamos en moción de censura, porque primero, no da, porque ahora mismo podría haber otra moción de censura, pero los que no hayan firmado, pero no da. Y aunque diera, yo por lo menos, personalmente, es que ahora mismo no me interesa. Creo que el problema de la isla es otro. Y yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es trabajar para intentar sacar la isla. Y seguro que nos va a encontrar, tanto el PSOE como Ciudadanos, en aquello que se ha puesto para la isla. Entonces, que no tengan miedo, que se olviden de las amenazas de un grupo minoritario que además está haciendo mucho daño a Tenerife. Bueno, un socio a nivel regional del Partido Socialista. Ojo, el Partido Socialista a nivel regional sí que ve lo de la infraestructura del transporte guiado en el sur de la isla de Tenerife. Es Nueva Canarias. Con nosotros está el responsable de este partido en la isla de Tenerife, Valentín. ¿Ustedes qué posicionamiento tienen con respecto a lo del tren del sur? Entiendo que es favorable, ¿no? Y además quería destacar lo preocupante que es que en el primer trimestre del 2022 estemos todavía debatiendo, o se esté debatiendo todavía, un modelo de movilidad para la isla de Tenerife, que es la isla que más problemas de movilidad tiene con diferencias. O sea, nosotros no solo echamos de menos que se debata el modelo y que uno se incluya otros espacios de esta isla que también tienen grandes problemas de movilidad. O sea, yo creo que tendríamos que estar hablando de soluciones para el norte, por ejemplo, también. Exacto. No nos olvidemos que ahí también existe un terrible problema de movilidad con la TF5, que también se han planteado proyectos de este mismo rango, de esta misma categoría. La movilidad, exacto, el transporte guiado. Y no estamos hablando de eso. O sea, ya que por analogía estamos ya también descartando que el norte pueda tener soluciones a este problema. O sea, que yo creo que es preocupante. El transporte guiado viene siendo una solución a la movilidad, pero no solo aquí, sino en cualquier otro territorio que podamos analizar, donde ha sido la solución a los problemas de movilidad. Tenerife tiene una alta densidad de vehículos. Es una cuestión matemática. O sea, hay una alta e insostenible densidad de vehículos. Casi un vehículo por habitante. Si vamos al por qué, Valentín, entendemos... Evidentemente... ¿Por qué hay tantos vehículos? Evidentemente... Porque el transporte público ha sido un desastre contigo. Seguir haciendo carreteras que, ojo, esto no exime de que los proyectos de infraestructuras, de viales, se tengan que seguir desarrollando. Aparte de que la movilidad, el transporte guiado sea una solución a este problema, eso no exime de que los viales que tienen décadas de retraso en esta isla también, hay que decirlo, se tengan que seguir desarrollando o mejorando o haciendo más eficientes o más sostenibles. Pero eso nos precede que el transporte guiado, colectivo, público, eficiente y sostenible sea una solución para la movilidad en esta isla que, además, debe estudiarse de una forma integral. O sea, hay que hablar del transporte al sur, pero, repito, me traslado al inicio de mi intervención. El norte también tiene un problema. Se ha planteado que pudiera haber soluciones similares para esa parte de la isla que confluyan en una red más integral y por descarte, o sea, por efecto del descarte de uno, pues entendemos que se está descartando también la posibilidad de solucionar la movilidad en esa parte de la isla. Entonces, evidentemente, además, el tren, en este caso estamos debatiendo el tren del sur, es un transporte sostenible, genera además, hay una galería, un corredor paralelo por donde tenían infraestructuras críticas, red eléctrica, fibra óptica. Exacto. Aprovisando el destrozo que ya hemos hecho con la autopista, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese proyecto plantea una planta fotovoltaica y eólica de unos, creo que eran unos 33 megavatios que surtiría de la energía necesaria para que esa infraestructura sea sostenible. Estaríamos hablando de una huella de carbono, del medio ambiente, de la sostenibilidad. Con lo cual, lo peor de todo esto es que estemos dando bandazos, o que se estén dando bandazos a estas alturas de la película. Aquí se habla al principio, Gran Canaria ha considerado que este proyecto es prioritario. La isla de Gran Canaria, el Cabildo, por unanimidad, donde gobierna Nueva Canaria, gobierna el PSOE, gobierna Sí Podemos Canaria, han declarado prioritario este proyecto. Incluso ellos hablan de ir más allá, ellos hablan de implementar la tecnología del hidrógeno. O sea, es que estamos en realidades totalmente divergentes, distintas. Después vendrán los pleitos insulares y por qué en una isla se desarrolla y otra no. Pues al igual, hay que interiorizar el discurso y hay que interiorizar el modelo que queremos. Y quién lo tiene claro y apuesta por desarrollarlo. Y quiénes seguimos titubeando y jugando a hacernos trampas al solitario. María José Velda, consejera Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife, decía esta semana en Mírame Televisión, en una entrevista, que una de las razones para que sus militantes en Tenerife no apoyaran el tren del sur eran razones medioambientales. Hasta donde nosotros tenemos entendido, el trazado iría paralelo a la autopista. O sea, donde ya tendríamos un destrozo hecho. Parece que, a ver, una infraestructura de este tipo, entiendo y entendemos, y lo entienden así los expertos, que va por una zona que ya está ocupada por la acción del hombre. Ya está ocupada por la acción del hombre. Además, un poco de lo que puedo haber leído en su momento, el trazado, una parte iba por viaductos o soterrados, por túneles, con lo cual al igual, ahí el impacto se minimizaría. Incluso si hubiera que hacer modificaciones a ese proyecto, si en algún punto generara algún tipo de impacto pernicioso para el medioambiente o desde el punto de vista de la conectividad. Etnográfico o cualquier cosa así. Pues al igual. Yo creo que lo que no podemos es cerrar la puerta a posibilidades que, además, esto no es un invento. O sea, la movilidad, el transporte guiado, público, eficiente, sostenible y, además, con un alto impacto en la economía y en la sociedad. Esto no es un invento ni de Canarias, ni del Estado español, ni de Europa. Para nada. Esto viene desde la primera revolución industrial. Esto está inventado. Y, además, es una solución que no se debe. El problema es que estemos debatiendo aquí, ahora, o se estén debatiendo que esta sea la solución, además, cuando el propio gobierno de Canarias, a través de un acuerdo con los cabildos insulares, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, llegaron a un entente para trasladar esto a los fondos de recuperación. Porque, además, Europa prioriza esto. Antes se hablaba de que, un dato curioso que me lo aportó el otro día a un compañero que yo desconocía, el presidente del Cabildo era alcalde de Guia di Sora. Pues, Guia di Sora es una de las ciudades que está acogida a la red de movilidad europea, que esa red prioriza el transporte guiado. O sea que... Es que esto... Yo iba a decir una expresión fea, pero... Yo creo que, sobre todo, hay que generar certidumbres en la población. Esto es trilerismo político, directamente. La sociedad civil quiere certidumbres, quieren que sus políticos se pongan de acuerdo en los modelos de desarrollo. En este caso, la movilidad. Tenerife, repito, tiene un modelo insostenible. O sea, el parque móvil de esta isla es insostenible. Estamos en ratios de países... Al final, la población en esta isla llega a la conclusión, se puede llegar a la conclusión fácilmente de que todo esto de caos es provocado y que alguien gana con todo. No olvidemos, pero es así, ¿no? Hay consenso. Vamos, el que hay en Tenerife, hasta el 2019, que estaba gobernado por la creación del PSOE de los ocho años anteriores, había consenso con el Tren del Sur y el PP también apoyaba. Hay un partido minoritario que en Tenerife, en contra de lo que el resto del gobierno apoya, se ha negado. Entonces, vemos como, por su propio interés personal, una parte o un partido, en este caso, el PSOE en Tenerife, cambia. Y lo que antes era consenso con los medios guiados y además cuando estaban en el Sur, lo reclamaban como alcalde del Sur y ahora lo cambian. Entonces, también hay que ver responsabilidades. Y una cosa que sí me gustaría también incidir y es una noticia que está mañana escuché. Ahora, por lo visto, en el Parlamento, el diputado de Ciudadanos, Fernando de la Puente, va a presentar una PNL en la línea de la moción que su compañero retiró en Tenerife. Cuando, además, la responsabilidad y las competencias, perdón, la competencia de las movilidades insulares del Cabildo. O sea, ahora, encima quieren seguir lavándole la cara a su compañero de partido destinando recursos públicos. ¿Para qué? Lo que tienen que hacer es apoyar la moción que va a presentar la colección canaria en el Cabildo y dejarse de historia y dejar de engañar y gastar fondos públicos para tratar de beneficiarse ellos inigualmente. Me voy a publicar, pero esto entendió Pedro Martín, ¿se podría hacer esta interpretación política? ¿Entendió Pedro Martín que este era un pulso de Arriaga? No, no, que el pulso de Arriaga... El pulso fue de Si Podemos directamente, ¿no? El único pulso existente en esta historia fue de Si Podemos Canarias y lo ganó. Y demostró que tanto PSOE como Ciudadanos son unos cobardes. Pero no cobardes por no tener apoyos. Tenían todos los apoyos del mundo, excepto por la pérdida, su teórica pérdida de su puesto de trabajo. No hay más. En fin, y claro, después a todo esto hay que sumarle que todas estas iniciativas o todas estas mociones nunca son vinculantes, ¿no? Entonces, claro, al final... No, pero sí es importante porque hay asuntos que sí que tienen que pasar por pleno para solicitar, y en este caso esta moción es importante en el sentido que es solicitar al Ministerio que se incluya dentro de esos proyectos... Tendría que ser una posición institucional, ¿no? Claro, o por mayoría. Madre mía. Eso sería lo ideal, que el Cabildo en pleno esté quien esté, que esto es un proyecto a medio plazo, que esté quien esté gobernando, como bien dijo antes Valentín, hay que decir tu y dumbre a la población, pero también a las administraciones a las que te diriges. O sea, el Ministerio tiene que ver que el Cabildo... Quiere. Quiere hacerlo, claro. Y además, dentro de dos años que estoy convencido que va a haber otro gobierno del Cabildo, va a seguir con este proyecto. Y nacional. Bueno, yo me voy a Publi, de eso sí que estoy convencido. Vale, enseguida volvemos ya con el segundo bloque, hoy un cortito, porque claro, hemos hablado con el alcalde de Granadilla, que también, ay, Dios mío, lo que nos contó en materia de acción social, resulta, esto se evito para luego, resulta que el municipio de Granadilla de Abona cede unos terrenos al Cabildo Insular de Tenerife para que se cree una residencia con 100 plazas sociosanitarias para los mayores de Granadilla y de la comarca, de alrededor. Bueno, resulta que si no hay proyecto y no se empieza a hacer nada, esos terrenos en breve van a volver a manos del Ayuntamiento de Granadilla. Nada, pues eso, que aquí no tenemos falta ninguna de plazas sociosanitarias, que nuestros mayores y la ley de dependencia y todas esas cosas funcionan tan bien que nuestros mayores no necesitan en Tenerife plazas sociosanitarias. Que la consejera no tenía tiempo, mientras cerraba el SINA no tiene tiempo de hacer otra cosa. Bueno, sin comentarios que me mandan un burofax. Seguida volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!